... Hoy en Misioneros por el Mundo llegamos a San Pedro Sula, Honduras. Una de las ciudades más peligrosas y violentas del planeta fuera de una zona de guerra. Muerte. Extorsión. Secuestros. Calles desiertas y miedo. Aquí, donde la vida no vale nada, encontramos a nuestros misioneros sin miedo apostando por ella. Una vez me llega un padre y me dice, mire usted, mi hijo tiene nueve años, pero pido que me ayude con algún centro porque se ha atrevido a asaltar el camión de la Coca-Cola. El camión de la Coca-Cola no va solo, lleva un guardia con una pistola bien grande. Cada día hay de cinco a diez niños que han sido asesinados de forma violenta. Al ser parte o ser utilizados por un crimen organizado, las pandillas tienen la responsabilidad de vender drogas. Entonces a veces los niños se distraen, juegan, se cruzan a otro territorio, están en un territorio enemigo y es ahí donde son asesinados. La zona está muy señalada por las maras. Te pueden parar, interrogarte o quizás otras consecuencias. Tiene una triste experiencia de efecto a la violencia, no sé si lo puede compartir. No, ¿verdad? Tranquila. Un día el hijo no llega a la casa. Buscándolo, buscándolo, nunca lo encontraron. Tan solo tuve una llamada diciéndole que no lo buscaran, que el hijo ya estaba muerto y lo habían hecho desaparecer. ¿Te llamas? Irma Cáceres. ¿Cuántos años llevaba sin estudiar? Tres años. Muchos en su pueblo al terminar la primaria ya se casan porque es que no hay más que hacer. Es casarse. Sí, no hay otra opción. Hola, ¿cómo están? Yo te lavaré las manos, perfecto. Mira, Francisco lo está lavando de maravilla. Saluden, denle así con la mano. Mira que educadísimos todos. ¿Te das cuenta? Son muchos los que viven en la calle. Están por acá. Esta es su casa. Estos jóvenes son seminaristas. Persisten, llegan hasta el final de la meta. Bueno, bueno, cuando hay muchos puede quedar algo. El problema es cuando hay pocos. ¿Y usted se siente querido por esta gente? ¡Uh! Cuando yo vine como buen castellano era muy serio, muy adusto y tal. Y la gente me decía, monseñor, déjese querer. Entonces eso es lo que he hecho y aquí estoy feliz. Puntuales. Llegamos a nuestra cita con el padre Matías, quien cambió su parroquia de Murcia por esta de San Manuel. Matías. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos. Encantado. Bienvenidos a San Manuel. ¿Misionero de dónde? Misionero de Murcia, en España, y aquí ya 11 años. ¿Qué le parece si vamos a ver lo que hace, dónde lo hace y con quién lo hace? Me parece fenomenal. Vamos. Este es el centro del municipio de San Manuel Cortés. Es un pueblo atípico, acostumbrado a lo que tenemos en España. ¿Cómo es el pueblo en sí? Es otro tipo de construcción, otro tipo de vida. Es un modo diferente, pero al cual yo quiero mucho y aquí estoy prácticamente integrado ya en esta población, en la cual me siento muy a gusto. Aquí la mototaxi es el transporte más común del pueblo. Todos son cuestas, por arriba y por abajo, por todas partes. Entonces la gente, desde que trajeron este transporte, se transporta muy bien para ir a su casa, para ir a su negocio, para hacer sus trabajos. Lo que más abunda en San Manuel son las pulperías. Nada que ver con la venta de pulpos, por supuesto. La pulpería es una pequeña tienda de ultramarinos de la antigua España, donde uno puede encontrar un poquito de todo. La comida, los productos de limpieza, medicinas incluso. Y son los comercios que están en muchas casas. ¿Qué frutas tiene hoy? Mango, melón. La sandía. Aquí en Honduras gusta mucho chupar naranja. Entonces se pega naranja, se parte por mitad y se va chupando pura vitamina C sin necesidad de tomar pastillas. Y la otra riqueza de Honduras es el plátano. Hay mucha variedad de plátanos, ¿verdad? ¿Y alguno comparable con el de Canarias? Hombre, los de Canarias son más pequeños, estos son más grandes. Comparable, aquí ganamos. Aquí ganamos en tamaño. Claro que el sabor a veces no es igual, porque cada plátano tiene el suyo. Aquí lo que más nos gusta es así. Se le quita la piel y se fríe. Esto es como si fuera la patata frita nuestra. Son bien riquísimas, bien buenas. Lo suelen comer con carne molida. Aquí una de las cosas que tenemos en abundancia es el colesterol. La comida del pobre es comer chicharrón de cerdo. Entonces está muy bueno, muy sabroso, pero después pasa factura. Porque el que come demasiado le sube el colesterol, los triglicéridos. Gracias por su atención, por hablarnos así. Muchas gracias. Los negocios aquí en San Manuel son de este estilo. Hacen su buen trabajo para ofrecer un servicio al pueblo. Tengan en cuenta que San Manuel está lejos de cualquier otro lugar. En San Manuel no hay un banco todavía en todo el municipio. Para pagarse estos recibos y cosas, pues hay que salir del municipio. ¿A cuántos kilómetros hay que desplazarse para apagar, por ejemplo, la luz o el agua? El lugar más cercano está a nueve kilómetros. Y eso supone que el que no tenga coche tenga que pagar transporte público. Pero no es tan conveniente el transporte público. Ya se ha dado muchas veces el caso de gente que fue a apagar la luz y le asaltaron el camino. Con lo cual, pues llegó sin dinero al banco y puso en riesgo su vida. San Manuel no se escapa al problema de la violencia de Honduras. No, por supuesto que no. Este es uno de los centros que tenemos en la parroquia. La dios de San Pedro Sula abrió este centro, hogar de San Rafael, donde llegan los niños de familias desestructuradas, familias muy pobres. Una vez me llega un padre y me dice, mire usted, mi hijo tiene nueve años, pero pido que me ayude con algún centro porque se ha atrevido a asaltar el camión de la Coca-Cola. ¿Cómo va a ser eso? Dice, sí, él se puso a decir que le dieran la recaudación del día, pero aquí el camión de la Coca-Cola no va solo. Lleva un guardia con una pistola bien grande para proteger la mercancía y proteger el dinero que lleva. Con lo cual, si se atrevió con eso, ya lo único que espero es que me lo traigan muerto. Y quería presentarles a la directora, que ella se llama Altagracia. Bienvenidos aquí a Hogar San Rafael. Veamos aquí a los niños que hoy están eligiendo el gobierno escolar. ¿De dónde vienen estos niños? La mayoría vienen de San Manuel, de Villanueva, de Choloma. Porque si no estuviesen aquí estos niños, ¿dónde estarían? En la calle, metidos en droga, porque lo utilizan para menudeo de drogas, estarse drogando ellos mismos con resistol, maras, en pandillas. ¿Es fácil que un niño caiga en una pandilla, en una mara? Es muy fácil. Si alguien les ofrece dinero y ellos con hambre, entonces es una presión que ellos viven, ¿verdad? Ahorita es muy de moda los celulares. Entonces se le dan un celular a cambio de cualquier cosa. Acoso, abuso, sexual. ¿Y pertenecer a una mara qué significa? Es algo tan negativo, tan violento, porque ellos solo hacen daño. Es la muerte, para nosotros es la muerte, porque ellos tienen sus etapas de servicio, pero luego, cuando ellos ya no quieren o están insatisfechos, lo que les espera es morir. Néstor es un chico que ha estado aquí, ¿cuántos años con nosotros, con Hogar San Rafael? Tres. Ha estado tres años, Néstor, ahora está en quinto grado. Le fascina ir a los semáforos en tiempo libre, pero ahora casi ya no va. ¿Y qué hacen el semáforo? Pedía, ahora ya no, ¿verdad? Para comprar churros, paletas o algo, un confite, ¿verdad? Pero él ya dejó de escaparse. Adiós, gracias. Los niños que vienen ya son hijos de personas que se dedican a la prostitución, a extorsión o que están presos. Trabajan para evitar que estos chicos caigan en las maras. ¿Sienten la amenaza de las maras por su trabajo? Sí, sentimos. Siempre nos dicen que nos van a mandar a matar o que les van a volar la cabeza. Siempre ese tipo de amenazas está. Pero al fin y al cabo, este trabajo va a seguir porque Dios está con nosotros. En este momento, le voy a presentar al grupo que está ahorita con la psicóloga Nora Palma. Ella ya tiene cuatro años de estar trabajando. Ahorita está en una reunión. ¿Y cómo es el trabajo con estos chicos? Mínimo es un proceso como de cinco años, en los cuales nosotros trabajamos mucho con los valores, la conducta, los límites. Y acá nos cuesta. Ellos están constantemente en lucha y en pelea con nosotros. Nosotros nos toca recibir insultos, golpes, amenazas. Ellos son capaces de agarrar, por ejemplo, esa piedra, amenazarnos y tirárnosla. Pero nuestra esperanza es que estos muchachos cuando salen de acá, su vida cambia. Para nosotros es como un fruto de nuestro trabajo porque muchos de nuestros muchachos que llegan al hogar no tienen esperanza de vida. Muchos de ellos pudiesen haber muerto a los diez años, nueve años. El simple hecho de llegar a este lugar les da esperanzas. En nuestros periódicos, cada día cuando uno los abre, hay de cinco a diez niños que han sido asesinados de forma violenta. Porque al ser parte o ser utilizados por el crimen organizado, las pandillas tienen la responsabilidad de vender drogas, de recoger dinero, de transportar armas. Entonces a veces los niños se distraen, se ponen a jugar y también existen los límites de las pandillas. Entonces puede ser que este sector sea de una, que es contraria con el otro. A veces los niños quieren ir a un campo de fútbol, juegan, se cruzan a otro territorio, están en un territorio enemigo. Y es ahí donde son asesinados, porque pueden dar información o pueden creer que andan como de espías. Pero todo eso pasa en silencio porque no se interviene mucho. El Estado no es que ayude mucho, es la Iglesia Católica la que nos da el sostenimiento y el poder de Dios. Seguimos trabajando porque los muchachos todo lo merecen, saben que cuentan conmigo. Está bien, muchas gracias. Hasta pronto. Grande la labor. Hasta luego. Hasta luego. Él es Goyo. Goyo es nuestro chofer oficial de la parroquia de un bus. Vente para acá y te presentamos. Este hombre tan delgado. Mucho chicharrón. Ah, mira, ya se prendió el asunto. Él nos está ayudando y ciertamente gracias a él podemos reunir a la gente de la parroquia, podemos después llevarlas a sus hogares y él con gusto lo hace. Está bien, gracias. Hasta luego, padre. Vaya, hasta luego. Te vemos. Bien, pues ahora nos dirigimos al dispensario que tenemos en la parroquia. Está funcionando desde hace unos cinco años. Este es el pasillo de acceso al dispensario, sala de espera. La demanda cada vez es mayor. Llegan también de madrugada, en la noche, porque tenemos servicio 24 horas. Yo soy una de las personas que he venido a medianoche, 12, 1 de la mañana, y me han atendido bien. Porque ir a una clínica con 500 lempiras, nada vamos, ni la entrada tenemos y aquí, en medicamentos los esenciales, porque son los que son especiales para lo que uno trae. Y con 500 lempiras yo estoy muy agradecida. Estamos agradecidas, ¿verdad?, con nuestro padre Matías acá, porque está preocupado por este pueblo, por nosotros los pobres. Tenemos los medicamentos que necesitamos. Sí, gracias. Aquí tenemos la consulta y ahora mismo se está atendiendo a una de las enfermas que ha llegado, de la musa, que llegan cada día. Doctor, ¿con qué paciente está? Ahorita estamos con doña Amanda Troches. Es una paciente con diagnóstico de hipertensión arterial, desarrollando también niveles altos de colesterol y niveles altos de glucosa. Padre, si no estuviese este dispensario, ¿dónde tendrían que ir estos enfermos? Pues si no lo sé. El Centro de Salud de San Manuel tendría que hacer esta labor que estamos haciendo nosotros, pero lamentablemente no se está haciendo. Bueno, a la orden, padre. Estamos a la orden. Que se mejore. Gracias. Pues aquí estamos en Cule y aquí es donde empezamos a celebrar misa hace unos años. Una vez debajo de los árboles, otra vez en la puerta de una casa. En fin, últimamente ya venimos a parar a la casa que vamos a llegar ahora. Marina, buenas, hola. Buenas tardes. La capilla improvisada que tenemos hasta el día de hoy es su casa. Y ahora quería la llave del templo, si la tienes por ahí, para que vean que hemos pasado de esto a otra realidad. Ah, muy bien. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, pues ya estamos en el templo que por mucho tiempo hemos deseado y gracias, hay que decirlo, a las obras misiones pontificias, que son las que nos han financiado en gran medida el templo, pues ahora es una realidad. Muy bien, pues ya vamos llegando al final de este encuentro. Y claro, no quisiera despedirme sin presentar a Rosita. Ella es española, de Cartagena, y se decidió a venir aquí a trabajar conmigo en Honduras. ¡Qué valiente! Bueno. El Espíritu Santo una mañana se me puso en la frente y me dijo, tú te vienes para acá y aquí estoy. Padre, ¿podría pasar sin el trabajo de Rosita aquí? No, no, ni un rato siquiera. La labor de aquí es el trabajo por los más pobres y ella en eso se entrega 100%. Pues aquí les dejamos. Bueno. Que vaya muy bien la misión. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. Adiós, adiós. Llegó a Honduras soltero y como misionero laico. 32 años de misión le han traído el amor y cuatro hijos. ¿Antonio? Hola, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué hay? ¿Cómo estamos? Bien, bien. ¿Quién es Antonio y de dónde viene? Bueno, Antonio soy yo. Soy de Medina Sidonia, Cádiz. Y vino con una experiencia a Honduras en el año 85 por dos meses. Pero los dos meses ya se están convirtiendo en junio en 32 años. ¿Dónde estamos ahora? Ahora estamos exactamente en las instalaciones de los cursos de inglés en San Vicente de Paul, en San Pedro. ¿Y qué hace aquí? Estoy con la comunidad de los padres paules trabajando en la pastoral social. ¿Quién viene aquí y para qué? En un principio eran personas de escasos recursos que buscaban en el inglés como una herramienta para poderse promocionar. Se fue desarrollando y nunca soñamos que esto fuera, como dicen aquí, a reventar. Vamos a entrar un momento ahora que tenemos una reunión de maestros. Estamos programando ya el próximo periodo, ¿de acuerdo? Pase. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Su trabajo con los profesores cuál es? Ninguno, casi lo lleva todo Ligia. Lo mismo más que nada presencia institucional, poco el tema pastoral, que se sientan realmente utilizando la misma pedagogía de Jesús. El perfil del maestro es un perfil muy alto, gente muy comprometida y sobre todo gente que sabe lo que están haciendo y lo que quieren hacer. Bueno, pues nada, los dejo con Ligia, los animo a que sigan trabajando y pila ya para el próximo periodo, ¿de acuerdo? Pues nada, gracias, seguimos en contacto. Hasta luego. Bueno, ahora vamos a ver un buen amigo, que lo conocí en el 85, ¿cuándo vine? ¿Qué onda, Chángel? ¿Cómo estás, Toño? De los suburbios de San Pedro, comenzaban a hacer los grandes bulevares, las grandes carreteras, empezaban a sacar a la gente de esa zona y las mandaban, quitaron de unas zonas que había de cañeras y allí, sin pavimentar, todo lleno de lodo, por el barro, con grandes tormentas, iban y tiraban a la gente como animales. Y desde la parroquia descubrimos esa situación. Y recuerdo que con Chángel y con Elía, un buen amigo que murió. Y desde ahí empezamos a construir. Y este, este solo llegaba a martillarse los dedos porque no... Yo recuerdo que con el párroco que vivíamos, cuando fuimos a ver todo aquello, yo le dije, bueno, aquí hay que construir, hay que hacer casas, esto y lo otro. Y me dijo, ¿y tú de esto sabes? Sí, sí, yo tengo experiencia. Mira, aquí lo que no se intenta, uno se lo inventa. Y las necesidades te crea. Y recuerdo que entre ellos y esto nos decían, ¿qué ingenieros, qué ingenieros? ¿Qué ingenieros de nada? Hicimos más de 400 casas. Y sobre todo había anécdotas de no conocer la realidad, que eran para madres solteras, pero al mes, mes y medio, resultaban de que estas mujeres estaban embarazadas. Y era no entender la cultura. Vivían solas, pero supuestamente también se acompañaban. ¿Le costó adaptarse? A mí sí me costó mucho adaptarme. Uno cuando viene con una lógica europea, donde todo está econometrado, el tiempo, es imposible. Yo recuerdo que un día me viene el párroco en aquel tiempo, Luis Solé, y me dijo así, Toño, le has cagado en el proyecto. Porque vino Changel y Elías diciéndome que ya no te aguantan, porque tú desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche quieres estar en la Sandoval, martilleando, construyendo casas. Ese fue quizás el primer llamado a atención fuerte que tuve. Y como diciendo, bueno, aquí una luz roja que aunque te la sepas toda, no sabes nada. ¿Y ahora trabajan cerca? Sí, sí, no, hay desgracias que vienen bien. No, no, Changel nos une una gran amistad y somos como hermanos. ¿Y aquí es donde vienen los alumnos en el recreo? ¿Qué toman? Lo que son chucherías, baleaditas, que es la comida más típica. ¿Nos hacéis una? Sí. Es una tortilla de trigo que se le echa su frijolito, va con mantequilla, con queso rallado. ¿Y la gente en el recreo se toma una? Algunos una, otros tres. La gente suele comer mucho la baleada porque es más barato. Antonio, no es jamón, pero un bocado a la baleada. Yo casi lo como, pero bueno. Bueno, Antonio. Esto está para chuparse los dedos. Y cuando lo hacen estas hinditas, más rico todavía. ¿Verdad, loca? Mejor que el jamón. Hombre, yo creo que todo a su tiempo. Que yo me adapto a todo. La primera vez que vine, íbamos caminando, caminando. Bueno, y aquello era determinable. Él preguntaba, ¿falta mucho para llegar? Y decía, ahí nomás está el sitio. Pero ahí nomás el sitio eran como tres horas. Y llegamos y la gente nos tenía una gran sopa de verduras con la pata de gallina encima, así. Ay, Dios mío, cuando yo miré aquello. Pero era tanto el hambre que tenía que la prueba fue superada totalmente. Yo creo que el hambre y la necesidad te ayuda a que te adaptes a todo. Y esto, esto es el jamón de Honduras. Bueno, Mugi, nos vemos. Hasta luego. Ahora vamos a ir a una colonia urbano imaginar donde estuve trabajando de la parroquia como hace 15 años. Y ahí vamos a visitar a Dinora, una delegada de La Palabra, con la que colabore mucho. Entonces vamos allá. San Pedro Sula ya tiene más de un millón de habitantes. Cuando yo vine se podía caminar por todas las calles sin problema ninguno. En estos años ha cambiado mucho la ciudad. ¿Y su vida ha cambiado mucho? Hombre, de venir solo a formar una familia. Ha cambiado y mucho ha cambiado, pero yo sigo con la misma ilusión y sobre todo todavía me creo que tengo los 22 años con los que vine. ¿Encontró el amor en Honduras? Sí, sí. ¿Como misionero laico? Sí, mi esposa es odontóloga y montó una clínica en la parroquia y era voluntaria. Y de ahí nació el flechazo, ¿verdad? El vivir con ella, el conocer una familia hondureña, me enseñó mucho. En Honduras es la ciudad de los contrastes. Aquí se ve, son todos casas residenciales por donde vamos. ¿Y en este barrio quién vive? Empresarios de mucho poder adquisitivo, también muchos extranjeros. Porque son verdaderas mansiones. Sí, sí. Pues todavía las hay peores, más grandes y más majestuosas. La seguridad aquí debe ser excesiva, ¿no? Sí. Cuando un país vive muy pobre, la violencia no es justificable, pero es por la cantidad de desigualdad que hay. Ahora ya nos estamos adentrando en la colonia Suazo Córdoba. La zona está muy señalada por las maras, una zona muy conflictiva. ¿Corremos peligro entrando a esa colonia? Yo normalmente no siento peligro, pero sí hay que respetar las normas que ponen los jefes de las bandas. Tenemos que bajar los vidrios porque ellos tienen banderines, que son personas que están en cada esquina. Te avisan si entra policía o entra un carro extraño. Te pueden parar, interrogarte o quizás otras consecuencias. ¿Respetan a los misioneros, los mareros? Sí. Si tú respetas, te respetan. Ven en nosotros personas que intentamos hacer mucho bien en las comunidades. Aquí está Dinora. Voy a dar la vuelta y pongo el carro para abajo. Esta colonia se formó allá por los finales de los 70, principios de los 80. Nunca tuvieron ni agua potable ni alcantarillado. Aquí nosotros comenzamos a trabajar todo lo que es la reivindicación de pobreza, el tema de educación, el tema ambiental y el tema de la salud. Aquí tenemos a Dinora, que es la gran delegada de la palabra. Así es. ¿Verdad, Dinora? Sí. ¿Sigue vivo el trabajo que hizo Antonio? Sigue vivo. Sí. El colegio ahora funciona, digamos, con muchachos que trabajan y que no pueden ir a otros colegios al centro. Los profesores son personas que estudiaron con nosotros como alumnos y después están devolviendo lo que ellos recibieron. Así es. Ahora son maestros voluntarios. Y que hoy trabajan, viven con su familia, pero siguen dando su tiempo. Lograron agradarse. ¿Cómo está la situación ahora de violencia? Pues está tranquilo, gracias a Dios. Tranquilo, ¿verdad? Sí. Porque lo que vivíamos anteriormente no lo vivimos ahora. Dinora en sí tiene una triste experiencia de efecto a la violencia. No sé si lo puede compartir. No, ¿verdad? No. Tranquila. Mira, ya eso pasó, ¿verdad? Ay, Antón. Ese puntito es triste. Bueno, pero se está superando poco a poco, ¿verdad? Hasta que se puede. Gracias. Ha sido un gusto y nos seguimos viendo. Muchas gracias. Hasta pronto. Tuvo que ser fuerte la experiencia de Minora porque no ha sido capaz de contarla. Sí, bueno. Un día el hijo no llega a la casa. Buscándolo, 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 buscándolo. Al final nunca lo encontraron. Entonces ella tuvo que pasearse todo el día por la morgue. Ya desistieron. Tan solo tuvieron una llamada diciéndoles que no lo buscaran, que el hijo ya estaba muerto y lo habían hecho desaparecer. Esto que estamos viendo aquí, cada manguera de esta va para una o dos casas, que es la que lleva el agua. Quien paga tiene acceso a tener una manguera. Quien no paga no puede tener su manguera. El agua es un bien común, pero es el bien de unas pocas personas. El agua viene desde la montaña. Aquí recesionan en estos tanques, en estos depósitos. ¿Cuánto paga la gente por...? Por el mes. Sí. 50 lempiras al mes. Cuando se atasca tienen que subir hasta arriba, ¿verdad? Sí. Al nacimiento. Cuando se ripea así, que viene la lluvia, tenemos que subir arriba, los mismos vecinos, a limpiar, a ver que por qué no baja agua, qué pasó. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Vaya, gracias. Mucho gusto. ¿Qué tal? Ya no te miraba, ¿eh? Verdad. Ya, ya. Ya, purón, ya, ¿verdad? No, hombre, ya, ya está. ¿Qué edad tiene ya? 25 años. ¡Híjole! ¿Aún se acuerdan de ustedes en la colonia? Claro que sí. ¿Le llaman padre? Es padre. ¿Padre de familia? Sí, padre de familia. ¿Cuántas niñas tiene ya? ¿Dotas? Cuatro, son ya. ¿Solo niñas? No, tengo tres niñas y el varón de diez. ¿Toño la cuidaba, la pequeña? Sí. ¿Toño, que en paz descanse? Sí, Toño, sí, Toño la cuidaba. Sí, sí. Y a Toño va a tener 15 años de muerte. El esposo también murió de una forma violenta y eso. Aquí, aquí. ¿Aquí en esta misma calle? Aquí, en esta calle. Sí, sí. Y siempre estaba con nosotros mucho y con la pequeña mía jugaba mucho. ¿Y cómo es ese convivir con la violencia día a día? Ay, pues esperamos en el padre, que él quítese. Se acostumbra, ¿verdad? Es lo peor. Cada vez que sale uno a la calle, dice uno si va a volver a la casa. En mi caso, yo salgo en moto a trabajar y entonces digo, ¿será que regreso o será que no? Pero al final uno se acostumbra y lo que hace es pedirle al Todopoderoso que lo proteja. Ánimo. Que vaya bien. Nos vemos. Nos vemos. Hasta pronto. ¿Y toda esta violencia afecta la vida de la iglesia? No es que afecte, quizá causa mucho dolor. Pero afectar no tiene por qué afectar porque nosotros en todo momento estamos aquí como presencia de iglesia, para lo bueno y para lo malo. ¿Volver a España? Yo nunca me planteé estar en Honduras, tampoco me planteo estar en España. Yo creo que hay tiempo para lo que Dios quiera. Hasta pronto. Hasta pronto. Que vaya bien. Y de la capital industrial de Honduras, San Pedro Sula, a la política Tegucigalpa, está enclavada entre colinas, con calles y casas que parece que se van a precipitar al vacío. Aquí en sus colonias viven los más pobres, gente que ha venido de zonas rurales en busca de algo mejor y han encontrado más miseria y violencia. Lacras que nuestros misioneros desafían con la educación. Rodeado de jóvenes encontramos a este sacerdote granadino, cuyo lema desde que llegó a Honduras hace 25 años es enseñar a ayudar. Patricio, muy buena. Hola, hombre, bienvenido. ¿Qué tal, Frank? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Usted? Esperándote. Yo me llamo Patricio. Patricio, por ese acento, del sur. Del sur de Granada, de un pueblo que se llama Hueneja. Bienvenidos, misioneros por el mundo. Muchas gracias. Y aquí rodeado de jóvenes. Pues sí, son muchos jóvenes que vienen de todas estas colonias y de otras aldeas y pueblos con ganas de estudiar, de prepararse y también de ayudar. ¿Vamos a ver cómo lo hacen? Vamos, con todo gusto por aquí. Este es el centro de capacitación para los jóvenes. ¿Qué aprenden? Además de los conocimientos de los institutos y los colegios, sobre todo aprenden a compartir, a convivir y a creer y a hacer que el mundo mejore, sobre todo para la gente que tiene más necesidad. Los que enseñan no cobran y los que aprenden no pagan. Todo es gratis. Esa es una palabra mágica. Una parte del tiempo la dedican a estudiar, a prepararse y otra parte a ayudar. ¿Te llamas? Irma Cáceres. ¿Cuántos años llevaba sin estudiar? Tres años. Ella no podía estudiar porque vivía en un colegio que estaba, ¿cuánto? A dos horas y media de mi comunidad. Dos horas y media de su comunidad. Entonces ha venido aquí a estudiar en una casa de las que se han abierto para ella. ¿Cómo que se ha abierto una casa para ella? Explíquenos. Pues empezamos apoyando niños en diversas aldeas y comunidades y después cuando terminaron su escuela querían ir al instituto. Y luego a la universidad, imagino. Claro, entonces abrimos una casa para que fueran a un instituto cerca de aquí. Porque muchas en su pueblo al terminar la primaria ya se casan porque es que no hay más que hacer ya. Es casarse. Sí, no hay otra opción. Entonces actualmente hay 12 casas. Ellas se administran, ellas hacen la comida, igual hombres y mujeres. ¿Como pisos de estudiantes? Pisos de estudiantes, sí. ¿Vienen becadas? Bueno, en España hay mucha gente que nos ayuda. Entonces con el dinero que manda la gente de España le ayudamos a ellas para que estudien. Y tampoco gastan tanto, gastan al día unos 3 euros. Comen, estudian, todo. Los padres podrán aportar poco, imagino. Poco, porque ellos... ¿Cuántos hermanos son ustedes? Somos 6. 6. ¿Y el sueldo en tu pueblo cuánto se gana? Trabajando al día el papá lo que gana es 120 años. 4 euros. Y son 6 en la familia. Le es completamente imposible pensar en qué podrán estudiar. Muy buenos días a todos. ¿Qué tal? Bien, padre. Aquí David es un joven de la Mosquitia que ya está terminando su universidad. David da clase de matemáticas. ¿Puede acceder mucha gente a la universidad aquí en Tegucigalpa? A la universidad de los jóvenes hondureños llega el 1%. Solamente. Y luego, más difícil es salir de la universidad. La universidad está atascada de gente que no puede acabar porque piden muchas cosas y mucha gente no tiene recursos para eso. Bueno, nos vamos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, esta zona se llama Los Encuentros. Mucha gente se dedica a sacar arena. ¿Y trabajan los niños? Suerte el que puede trabajar. ¿Pero un niño tan pequeño suerte que trabaje? Claro, porque le quiere ayudar a su familia. Hay muchos niños que son los que ganan el pan de su familia. ¿Y los padres? Es que a veces los padres ni saben, ni pueden, ni tienen medios. Y los niños a veces tienen más capacidad que los padres. ¿Hay mucha necesidad en Tegucigalpa? Sí, hay muchos barrios muy necesitados. ¿En estos barrios cómo vive la gente? Más que vivir, sobreviven. Van pasando cada día. A lo mejor encuentran unos días trabajo, después pagan las deudas, después se quedan sin trabajo. Y ya la gente se acostumbra a vivir así. ¿Las casas son de madera? Sí, ahí mismo hace unos días se quemaron tres casas. Sí, son de madera porque no es tan barato, pero es lo más fácil para hacerlo. ¿Y en la época de lluvia? Pues en la época de lluvia, cuando fue aquel huracán que vino, pues todas se las llevó. Aquí el agua pasó por encima de ese puente. Gracias a Dios las personas lo supieron y se pudieron ir. Pero fue muy tremendo. Todo este río, incluso una guardería que había ahí más abajo, también se las llevó. Aquel señor va a vender. Bueno, buenas tardes, ¿cómo está usted? Bien, padre. ¿Trabajando? Bien, pero la lucha. Siempre en la lucha. ¿Qué están haciendo aquí? Techo. A poner el techo ahí, ¿no? Sí. Qué bueno, lo están haciendo de adobe todo. Sí. ¿Viven aquí? No, viven en la señora, viven ahí. Son amigos. Sí. Y se ayudan unos a otros para sacar su casa. Muy bien, pues nada. Dale, dale. Buen día. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a ir a un centro infantil que fue el primero que se empezó. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola. Hola. Ya subimos, ya subimos, ¿eh? Vamos para allá. Sí, yo a ustedes también. Muy bien. Y ustedes, ¿qué están haciendo? Trajecitos para el Día San Juan. Ah, amigos, para celebrar la fiesta. A ver, enseñen, ¿qué tal? Enséñenme, mire. Acá están. Aquí están. Aquí están las falditas para los niños del centro. Y aquí las madres, pues se vienen a ayudar y a trabajar. Siempre ayudando, ¿verdad? Somos nosotros de siempre. Pero bueno, va mejorando esto, ¿verdad? Sí. Gracias a Dios. Muy bien. Hola, buenos días, Día. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Hola, un abracito. ¿Se lo están pasando bien? Sí. ¿Están jugando mucho? Sí. Qué bueno, qué bien. ¿Quién es este hombre del sombrero? ¿Quién es? ¡Fueba de Patricio! Ah, sí, qué bueno. ¿Cómo están? Bien. Venga, nos vamos a subir para arriba. Uno por uno, venga, a ver. ¡Viva para mí! ¡Uh! ¡Uh! Va, va. ¡Uh! ¡Uh! Abajo, abajo, ya. Ya habrá de sentarse todos. Es que... Ya estoy muy cansado. ¿De dónde vienen estos niños? Estos son vecinos de aquí, de la colonia. Bueno, vamos a la cocina. ¿Quieren comer? ¡Sí! ¿Quieren la comidita? ¡Sí! Vamos, vamos a por ella, vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo ha salido la comida hoy? ¡Qué bien huele! Qué bueno, pues mira, aquí tienen un poquito de arroz, ensalada de papas con mantequilla y van a empezar a comer ya, ¿verdad? Sí, ya. Ella viene voluntaria. Sí. Aquí les damos una ayuda a todos los colaboradores, una pequeña ayuda para que todos puedan ir pasando. Muy bien, muchas gracias. Ale, hasta luego. Hasta luego, papá. Dios. Vamos a repartir. Ya te más hago. ¡Hola! ¿Cómo están? Yo te lavaré las manos. Perfecto. Mira, Francisco lo está lavando de maravilla. ¿Y esto qué? Esto es un micrófono que me han puesto esto de la televisión porque quieren que se escuche las palabras. Saluden, denle así con la mano. Mira que educadísimos todos. ¿Te das cuenta? ¡Hola a todos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Whisky! ¡Whisky! ¡Bendí, Jesús! Esta comida que vamos a comer. ¡A la comida que vamos a comer! ¡Amén! ¡Amén! Bueno, ya están comiendo, ¿verdad? Sí. ¿Están ricos? Sí. Bueno, adiós, que ya nos vamos. Otro día vengo. Hasta luego. Adiós. ¡Hasta luego! Él se llama José Ángel, es uno de los ancianos de la colonia. Él viene para poder llevarse su almuerzo y almorzar, estar en su casa, ¿verdad? Entonces ya creo que se lo han preparado aquí. Aquí está. José Ángel, ya se puede usted llevar su comidita. ¿Y vive usted solo? ¿Vive solo? No, con los niños. Que lo vaya bien, ¿verdad? Ando bien, mi fe, el buen don María. Eso veo, que va usted regularcillo, ¿eh? No le acompaña a nadie para su casa. No, cómo no, es el niño. El niño le ayuda. Véngase usted para acá, joven. Dele la mano a su abuelito. Por favor, chanchita, permiso. Se nos olvidó quitarla para los periodistas. Bueno, esta colonia se llama el Hoyo de la Peña, conocida así familiarmente, en donde hay muchos conflictos, donde vive gente con muchos problemas. Por eso los niños, los jóvenes, como no tienen oportunidades, pues muchas veces la violencia la encuentran como la salida que se les ofrece en la calle. Terminan en la cárcel o a veces hay mucha gente que muere por aquí, que es asesinada por la situación tan difícil, en la que desde pequeñillos los niños ya tienen que vivir. Muchas contrariedades en su vida. ¿Qué contrariedades? La gente no tiene trabajo, los padres no le pueden mandar a la escuela, entonces se les junta un cúmulo de problemas que los lleva a la violencia. A veces vivir con otros jóvenes, aunque se dediquen a delinquir, pues le da una cierta seguridad, un cierto reconocimiento y son alguien en la vida. Porque a veces en la sociedad no encuentran otros grupos que los reciban y que los apoyen. Son como excluidos de la sociedad. ¿Y el trato con ellos, cómo es? Nosotros a muchos los conocemos desde pequeños, intentamos apoyarlos, pero tampoco tenemos posibilidad de ayudar tanto. Pues aquí está el centro que se llama San Francisco de Asís, que es un lugar donde la gente del barrio se viene a pasar las tardes. ¿No hay plazas así? No, no, no. Yo le digo que esta es la mejor plaza de Tegucigalpa. Esta es la humildad, ¿verdad? Este es un centro para que los niños vengan a hacer sus tareas, para que los niños puedan jugar, convivir. Un espacio para que no tengan que estar en sus calles, que son tan inhumanas y tan difíciles, ¿no? Hoy aquí creo que lo que están haciendo es viendo una película. Están a gusto, pasando un buen rato esta mañana. ¿Mejor que en sus casas? Sí, 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 sí. Aquí están ellos felices. ¿En sus casas qué estarían haciendo ahora? Sus casas son muy difíciles. No hay espacio para ellos, no son importantes, no tienen ningún reconocimiento, entre comillas. Ellos están ahí sobreviviendo. La vida es bastante dura para ellos. Bueno, y aquí junto al centro de San Francisco, pues hemos hecho unos apartamentos para que algunos ancianos que ya conocíamos de hace mucho tiempo... ¿Qué tal, cómo está usted? Estoy bien. ¿Contenta? Con su apartamentito, ¿verdad? Sí. Ellas son personas que vivían solos, pero siempre el alquiler era difícil de pagar. Y ahora ya aquí pues están tranquilos, es gratis y ellos siguen trabajando porque ellos lavan ropa, buscan qué hacer. Sí, pero yo lo que hago es de ropa. Ya. Los demás pues están aquí en sus casas y hacen cosas por aquí. Muy bien, qué bien. No agradezco cuánto. Gracias a usted siempre por ayudar, ¿eh? Y a tener paciencia con los vecinos. No, sí, eso sí. Es una obra de misericordia. Dice, orar, exacto, sufrir con paciencia los defectos del prójimo. Adiós. Que le vaya bien a Dios. Gracias a Dios, adiós, adiós, hasta luego, adiós. Poder ir a la escuela, ir al instituto, terminar los estudios es muy difícil para la mayoría de las personas. Es un privilegio para unos pocos en el país. Por eso hemos hecho una escuela donde la gente más pobre, más necesitada, pueden ir. Y todo esto, ¿por qué lo hace, Patricio? Pues la verdad es que yo tampoco lo he hecho. Yo creo que Dios el Señor es el que ha puesto en mucha gente el deseo de ayudar, el deseo de compartir. Y me han ido empujando a que ayudemos, a que colaboremos con la gente que lo necesita. Y sumando la ayuda de muchas personas, pues ha surgido todo esto. ¿Y usted lo seguirá haciendo? ¿Seguirá aquí con esta gente? Yo estoy muy feliz de estar aquí con ellos. Estoy muy agradecido también que Dios me dé la oportunidad de compartir. Es una bendición de Dios el poder estar aquí con ellos. Y viéndolos cómo crecen, cómo terminan su colegio y cómo quieren seguir preparándose y cambian su vida. Pues aquí le dejamos, Padre. Muy bien, que tengáis un buen viaje, ¿verdad? Y muchos saludos a la gente de España. Muchas gracias y hasta pronto. Adiós, gracias. Adiós, hasta luego. Ya ha celebrado la primera de las tres misas que tiene los domingos. La de la catedral. A sus puertas, con uno de sus fieles sin hogar, nos recibe el obispo castellano de San Pedro Sula. Monseñor Ángel. Buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Y quién les dijo mi nombre? Ya nos informaron. ¿De dónde es usted? De Barbadillo de Herrero, provincia de Burgos. Burgaler de Pro. Y ha terminado siendo obispo de San Pedro Sula. 22 años ya cumplidos en San Pedro Sula. ¿Y eso cómo se hace? ¿Y cómo se hace? Pues obedeciendo a Dios, dejándose querer por este pueblo y queriéndole. Porque cuando yo vine de obispo, un obispo de España, Monseñor Javier Azagra me dijo, Ángel, no te preocupes, dos cosas, sé bueno y quiere a la gente. ¿Y usted se siente querido por esta gente? Cuando yo vine, como buen castellano, era muy serio, muy adusto y tal. Y la gente me decía, Monseñor, déjese querer, déjese querer, entonces eso es lo que he hecho. Y aquí estoy feliz, dejándome querer y queriendo yo también a la gente. ¿De dónde salimos ahora? Salimos de la catedral de San Pedro Sula. El año 49 se puso la primera piedra. Es decir, que en 38 años se construyó esta catedral, digna para la ciudad de San Pedro Sula. Hola, señor, te bendiga. Bendiga. Y estos son, pues, la gente que tiene que buscar sus pequeños ingresos para vivir. Y los objetos religiosos, rosarios, imágenes. Acá tenemos la virgencita de Suyapa, que es la patrona de Honduras. La imagen original es chiquita, 6 centímetros, es una inmaculada. Y luego ya con el vestido y los brillos, ya aparece más, pero es una imagencita pequeñita, encontrada por Colindres en una montaña, con un gran santuario en Tegucigalpa. Se ven muchas personas en la calle viviendo. Son muchos los que viven en la calle y, sobre todo, niños y no tan niños, que no tienen casa y viven en la calle. Están por acá. Esta es su casa. ¿Tienen familia? No. Viven de ayuditas, de comidas. Y nosotros tenemos un comedor que damos comida a 80 y todos estos de la calle. ¿Dónde las llevas? Para abajo. ¿Y dónde las vendes? En la revada. ¿Cuánto te dan? ¿Por libra? En libra me dan 3 pesos. ¿3 pesos por libra? Puchica. ¿Qué lleva él, monseñor? Latas. Latas vacías de estas de Coca-Cola, pesicola, cerveza. A la libra le dan 3 pesos, 3 lempiras. Los que hacen el negocio son los que recogen muchas latas. Estas, los plásticos, lo recogen, pero más las latas. Caminamos hacia el salón del Colegio San Vicente de Paúl, donde tenemos un congreso, segundo congreso, sobre pastoral vocacional. ¿Tiene vocaciones? Bueno, cuando vine yo me encontré muy pobre, muy pobre de vocaciones sacerdotales. ¿Y cuántos tiene ahora? Hondureños, hondureños, diocesanos, 34. ¿Ha cambiado la cosa? Va cambiando. Pero crece mucho la población. Estamos en torno a los 27.000 habitantes por sacerdote. ¿Se necesitan más? Se necesitan más. Y entonces, si alguno me escucha y quiere venir de misionero, lo recibo. Estos jóvenes son seminaristas. Están preparándose con buen ánimo para llegar a ser sacerdotes. ¿Persisten, llegan hasta el final de la meta? Bueno, bueno, cuando hay muchos puede quedar algo. El problema es cuando hay pocos. Pero bueno, hay un grupo y son buenos muchachos, ¿verdad? ¿Y cómo estuvieron los grupos? Muy bien, muy bien. Si hay que bailar, el obispo es el primero que baila. Pero estos bailes que se hacen así en animación, ya estos bailes serios, serios, no. O sea, pero hacer mover un poco así el cuerpo con eso. No es un poquito de animación. Es decir, en nuestra tierra parece que las cosas religiosas nos ponemos serio, muy embarados. En cambio, aquí hay un poco más de alegría, de movimiento. Y eso yo creo que es bueno. La fe hay que vivirla con alegría. Y la alegría también se manifiesta en el movimiento, en el ritmo. Y yo me acomodo también un poco. Son cosas que he ido aprendiendo acá. Y lo que decía San Pueblo, hay que hacerse todo para todos. Padre, ¿no tiene chofer? No, yo me manejo. Yo me manejo yo mismo y manejo yo el carro. Porque tener un chofer me saldría muy caro y no estamos para esos gastos. Y además me gusta manejar. ¿Se recorre toda su diócesis? Toda mi diócesis y parte de Honduras. Prácticamente me conozco ya Honduras toda entera. ¿Y la suya, su diócesis, cómo es? La diócesis de San Pedro Sula son unos 4.000 kilómetros cuadrados. No llega con una población de unos 2 millones de habitantes. ¿Y con un gran problema, la violencia? La población es muy acogedora, muy cariñosa. Y esa es la contradicción. ¿Cómo es posible que una población tan cariñosa, tan acogedora, al mismo tiempo, haya desarrollado una violencia tan atroz? Las causas son muchas. Empezando por la violencia intrafamiliar, que también es preocupante. Siguiendo luego por la delincuencia común, de los robos, de las extorsiones. Y continuando por la gran violencia, el crimen y el narcotráfico organizado. Y la violencia que procede también de las pandillas o maras. Ahí estamos tratando de luchar, de anunciar el evangelio de la vida. Porque la vida de las personas es sagrada, es lo más importante. Pero es un trabajo que nos desborda y ha de ser un trabajo de todas las instituciones. ¿Dónde hemos llegado? Hemos llegado a una finca que llamamos Centro Mariano. Construido por los legionarios y legionarias. Y están celebrando un día de convivencia, de encuentro, de compartir la fe. Bienvenido, Monseguro. Gracias por acompañarnos. Estas son las veteranas legionarias de cuando yo vine de joven. ¿Cómo era Monseñor de joven? Ay, era bien bonito. ¿Cómo es el abogado? Mira, es el abogado. Yo lo veo como un hijo. Nunca, nunca, lo cambiaré. Nos encontramos de nuevo en el parque municipal. Aquí están los jóvenes, están realizando lo que llaman misión urbana. Han salido a la calle, a los semáforos, anunciando a Jesús, a la gente, deteniendo a los carros, diciéndole conoce a Jesús, el resucitado. Y han salido los que dice el Papa. Jóvenes, hagan bulla, hagan ruido, no se queden ahí quietos. Voy a acompañarlos un ratito, animarlos. Y yo me alegro pues de estar con ustedes, de haber compartido mi experiencia. Y espero que todo les anime a ser verdaderamente discípulos misioneros del Señor. Hasta pronto, Padre. Adiós entonces, el Señor los bendiga y que estén en paz. OMP España ayudó con 43.000 euros en un año a las diócesis. Hondureñas de Trujillo y La Ceiba, las dos territorios de misión. Gracias a esta aportación, los misioneros pueden seguir luchando día a día para ayudar a los más pobres y trabajar para mejorar su situación en ámbitos como la salud a través de los 8 hospitales y 73 ambulatorios que mantiene la Iglesia. OMP España continúa colaborando con los misioneros en Honduras día a día. Gracias. 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 Gracias.